El número 10 de catálogo es Slumber, nacido el 5 de septiembre. Es un hijo de Sarah Togastorm y Bella Durmiente por Honor and Glory y Bellica GG por Gulfa Gorge y Beauty Love por Alurinay. Su madre tiene figuración en Maroñas y su abuela es la citada Bellica GG, ganadora de 7 carreras en el hipódromo de Maroñas, incluyendo el Clásico Pacheco, el España, el Suprema Corte de Justicia y Clásico Brasil. Y llegando segunda en el Clásico Asamblea General Legislativa y en el Uruguay. Como fue dicho, Slumber es un hijo de Sarah Togastorm, un hijo de Stormcat, en madre Mr. Prospector, ganador en Estados Unidos, que ha tenido pocas oportunidades como reproductor con pocos hijos por generación. Sin embargo, ha enviado a las pistas destacados ejemplares como el caso de Fanática, interrogado de Brow, Sarah Togastorm, entre otros.